Los diputados de la Asamblea Nacional han aprobado hasta este miércoles un total de 23 leyes, pero se estima la aprobación de 26 con la Ley de Incentivo General del Café y la Ley de Prorroga de Agilización de las Partidas de Nacimiento a los Menores de Edad, que se pretende aprobar este jueves 12 de diciembre. Entre las principales leyes aprobadas en este 2013 se encuentra la Ley del Gran Canal, la Reforma a la Ley 779 o Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer, las Reformas Constitucionales, Reformas al Presupuesto General de la República 2013 y Presupuesto General 2014, Ley General de Bomberos, Ley de Consumidores, Ley General de Puertos, entre otras. El cierre oficial del periodo legislativo 2013 se contempla para este domingo 15 de diciembre, en la que el presidente Renan Núñez rendirá un informe al plenario.